Hola a todos chavales, soy Raiden y bueno, bienvenido una vez más a mi canal Y estamos aquí en Broke Forces Y voy a decir, ¿Este qué juego es? ¿Qué mierda nos trae Raiden? Y bueno, como estáis viendo me he matado unas veces que otras, ¿no? Pero bueno, es lo que hay Y la cuestión, ¿vale? Es un juego gratis que acaba de, atento, de salir en PS4 Y la verdad que está bastante interesante Es un juego, no sé, ¿cómo te puedo explicar? Tiene varios personajes, ¿no? Que te puede tocar Te vas encontrando sobre tu camino Está la verdad que súper bien en el juego Está súper currado, tiene más de 100 misiones, más o menos Los recomiendo para cualquier persona, el que quiera pasar un buen rato También tiene online, ¿vale? Y también puede jugar hasta con 4 jugadores Está Rambo, está Churnorri, Unchiri, el negro del equipo A, etcétera, etcétera ¿Vale? Es un juego que es gratis ¿Vale? Y que está bastante chulo Ahora mismo como estáis viendo tengo yo al tío de la dinamita Esto es un vídeo que he cogido en el Shared, ¿vale? Que yo he cogido el vídeo y lo estoy editando en el Shared ¿Vale? Como estáis viendo la lío bastante parda Me encanta el tío de la dinamita, no sé Tiene algo bastante gracioso Y bueno, lo que yo recomiendo, ¿vale? Que os lo descarguéis Porque al final del primer sábado, no sé Por el primer sábado creo que era O el primer martes del mes que viene Hay un problema Que el problema es Atento Que quitarán el juego, ¿vale? Y no estará gratis Así que aprovechad que tenéis un mes para descargarlo Descargarlo cuando os den la gana Es un juego que los recomiendo para todas las familias Y aparte el que quiera pasar un buen rato con los dos colegas, ¿no? Para pasarlo Como estáis viendo está también Rambo No, la verdad que es muy épico el juego Bastante gracioso Y aparte hay también sangriento, eso hay que decirlo Y también hay personajes especiales, ¿vale? Que te puedes usar o tocar, ¿vale? Tengo aquí el tío de lanzacohetes que es la puta polla También está Snape, ¿vale? Y... Me lo hago, con Snape me lo paso súper bien Bueno, como estáis viendo las quejillas estoy liando parda, ¿vale? Que no quería morir tanto, ¿vale? Que me dije, hostia puta Uy, casi me mata ahí, ¿sabes? Con el disparo Al principio fue en plan... Bueno, pues vale Luego, tiene un online más, ¿vale? Bastante bueno, está bastante bien Lo que todavía no sé cómo invitar a la gente Pero, bueno, vamos, no tengo ningún problema El online puede jugar hasta cuatro jugadores, ¿vale? Hay varios modos de juego, modalidad Para que lo sepáis Mirad, ahí está el Snape, ¿vale? Tiene un gran alcance, ¿vale? Es tremendo Luego, también tiene un cuchillo para cuchillar Como estáis viendo ahí ¿Cómo que americano eres, cabrón? No, hombre Mirad, como estáis viendo También hay un sitio donde salen los enemigos Una puerta, un camión O lo que sea, ¿vale? Y también hay enemigos especiales Por ejemplo, la torreta esta Lanza cohetes que estáis viendo Que vienen los cohetes Y está disparando Y causando el terror O vaya, madre mía Pues... Pues eso, ¿no? Está bastante bien en el juego Es gratis Y tampoco ocupa mucho Creo que era un gigabyte Y poco más, la verdad También podéis interactuar con los mapas ¿No? Con el terreno que tiene alrededor Como estáis viendo Yo estoy destruyendo Por la parte de abajo Y aparece por la otra zona Pero tienes que tener cuidado A ver si vas a destruir todo Como me pasó a mí ayer ¿Vale? En este vídeo, no En otro Y te vas a quedarte sin nada A lo que me refiero Que no vas a poder subir Así que hay que tener mucho cuidado A jugar este juego Ahí estaba También hay enemigos que explotan ¿No? Que son bombas Y se putea bastante La verdad Putea bastante Porque Tú encima que lo matas ¿No? Pum Te explotan ¿No? Y como está al lado Te mata el tío Por cada tío Que salvemos No Tenemos una vida más Eso es así de fácil Así de sencillo Y mira Y ese es uno de los enemigos especiales El Grandujón este ¿Vale? Me quedé todo loco ¿Eh? Y Sartén ¿Vale? Es muy épico ¿Vale? Ahora tenemos con Terminator ¿Vale? Este es Terminator La verdad es que la de Echer Terminator Es súper vasto ¿Vale? Es un personaje que a mí me encantó Le dije ¿Cómo? ¿Que me vas a matarme? ¿Tú a mí con la metelladora? Yo también te mato con la metelladora Tranquilo ¡Pero, pero, 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 pero Toma por culo Va a tu puto a casa Es la verdad que es súper guay Y ahí hay una especie de diablo Que son los malos malosos Y bueno Ahí ya está se ha acabado Espero que les haya gustado Darle like Compartirlo Y hasta luego